¿Qué es la musculatura del suelo pélvico? Ya que sobre todo durante el parto toda esa musculatura se ve muy afectada. También trabajamos en edades avanzadas para prevenir la incontinencia urinaria, los prolapsos y muy importante el dolor pélvico que pueda haber. También se trabaja la diástasis abdominal ya que durante el embarazo puede ocurrir que se produzca.